Nacieron palabras Corazón mío, no comprende que este amor está prendido Y alguien es dueño, es otro hombre que ya deja de ver el sueño Mientras yo me acuesto, aquí solito, ella está con él, matándole el frío Mientras estoy pensando si me va a querer, peleas el amor, hasta el amanecer Es que es así, yo no quiero a ella y ella no me quiere a mí Es el amor, una nuleta que la cuentan sin control Pero cuando en mi día es que yo lo tengo Maldito hombre que te deja de ver el sueño Si un día viene, te deja de amarte Cuenta con mi amor, lo que quieres es vengarte Maldito hombre que te deja Y el sin ti, sin ti no tiene sentido Maldito hombre Gracias por ver el video.